La iniciativa del señor alcalde en el llamado a Estra, son cinco días que vamos a estar en Estra, dentro de un proyecto que corresponde a unos alivios tributarios. Alivios tributarios que vamos a los concejales que siempre hemos tenido esta postura del criterio, es en dos razones, en la cual debemos modificar las tarifas del impuesto previo a las primeras. Es que se encuentran altas en la estratificación 1 y 2, porque el Plan Nacional de Desarrollo establece que deben iniciar del 5 por mil y aquí en Ibagué inician del 7.5 por mil. Y la otra razón es que se deben dar alivios tributarios para que en lo concerniente a la aplicación de la actualización catastral se vea disminuido ese impacto negativo que tiene que ver con el bolsillo de los contribuyentes de efecto de la factura del impuesto previal. Esperemos que nuestra intención, nuestras observaciones, nuestro análisis, el criterio que siempre hemos tenido que coincide con el de la comunidad, sea atendido por parte de la Administración Municipal. Pero si hay buena disposición por parte del Consejo, porque intenciones hay, pero a última se aprueba lo que menos conviene al pueblo. Bueno, aquí como la lotería, lo primero que hay que hacer para ganar la lotería es comprarla. Y lo primero que es para poder entonces entrar a la discusión y hacer la propuesta es que es presente en el proyecto. El proyecto hoy a las 5 de la tarde inicia la discusión y desde luego el análisis y ya tienen unas observaciones. Estamos por esa postura, esperemos que se puedan dar bien las cosas. Hay buen interés de algunos concejales, de la mayoría, creería yo, y también hay interés de parte de la Administración Municipal en sacar esto adelante. ¿Son dos proyectos muy importantes para la ciudad de Ibagué? ¿Se alcanza el tiempo de decisiones estas para analizar esos proyectos? Bueno, son casi 10 días en las cuales 5, pero intercalados con unos días de por medio. Realmente creemos que ahora lo que falta es designar las comisiones, designar los ponentes y empezar a trabajar desde luego con la participación de toda la comunidad. Bienvenida es la apertura de estas extras para que puedan participar las fuerzas vivas, los diferentes comités, organizaciones, líderes y desde luego los medios de comunicación. ¿El Consejo se la va a jugar si la Alcaldía lo que pretende es que el predial se pague a plazos y no se modifiquen las tarifas? He sido insistente y reiterativo, no estoy por esa propuesta, que llegue el golpe y entonces lo dosifique. Mejor dicho, usted tiene que tomar una pasta grande, pero la pasta se la va a tomar una a una hora y la otra a la otra hora. No, yo lo que quiero es que se vea disminuido ese impacto negativo a través de unos alivios tributarios, en la factura que se vea reflejada y sobre todo efecto de la intención que tenemos nosotros reflejado también en el acuerdo municipal, que indiscutiblemente sean alivios tributarios para disminuir ese impacto negativo que tiene que ver con la actualización catastral. En todos los estratos, es que aquí no solamente se trata de crear la ambigüedad y de luego la dificultad entre los estratos bajos y los estratos altos. Entonces, quienes tuvieron el incremento, pues que se vea disminuido ese impacto negativo. ¿Eso mejora en qué condiciones? Cualquiera dirá, esto es filosófico, utópico. No, esto mejora en tres condiciones. Mejora la facturación, mejora el recaudo y disminuye la mora. En la media en que nosotros no tengamos esto, como en todos los municipios del país, si no lo tenemos, va a incrementar la mora, desde luego aumenta la facturación que no sirve para aumentar la facturación y disminuye el recaudo. Gracias.